Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó, en suerte, a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le explicó, ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo estaba aguardando a Zacarías. Se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Después, concibió Isabel su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses diciendo, Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Podéis sentaros un momento. Durante estos días, desde el 17 de diciembre hasta el 25, son las ferias privilegiadas en que la liturgia es propia para cada uno de estos, pasando por delante de cualquier memoria de los santos. O sea, que si algún día os canonizan, espero que no pongan vuestra fecha en estos días, porque nadie celebrará vuestra fiesta. Pero también la liturgia nos alimenta con distintas versiones de las escenas previas al nacimiento de Jesús. Y hoy cogen protagonismo estos dos personajes parientes de la Virgen Santa, de la Virgen María, que son Zacarías y Isabel, que reciben esta bendición de Dios. Tener un hijo era la máxima bendición de Dios. Y realmente esta concepción un poco sobrenatural de Juan Bautista con el anuncio de este ángel, con también esa oración de Zacarías y Isabel que es escuchada, pues creo que da el marco del tema de hoy, que es rezar con confianza al Señor. Y no quedarnos, pues, como Zacarías en esta duda, que, pues, en este miedo, en este temor, incluso, pues, en llevarle al ángel a dejarle mudo. También como para enseñarle cómo ha de ser la oración. La oración muchas veces requiere ese silencio interior, y que, pues, para Zacarías fue un silencio también manifestado en su mutismo. Pero, pues, Jesús también nos advierte que hemos de pedir como aquel que sabe que ya tiene lo que ha pedido. También, pues, el hecho de que sean de edad avanzada. Bueno, dice, yo soy mayor y mi mujer es de edad avanzada. Es cierto que hace más evidente que este nacimiento de Juan el Bautista, pues, es algo querido por Dios, y todo lo que dice el ángel se cumple. Quizá, pues, también cuando Zacarías explicaría de alguna manera a su mujer, pues, lo que ha pasado, le dice que ya es profeta desde el vientre materno. Y ese, cuando llega la Virgen, que lo contemplaremos pronto, pues, a la casa de Zacarías, y oye el saludo, el niño, pues, salta en el vientre materno, y el Espíritu Santo llena también a la parienta Isabel. Pero yo creo que nuestra oración estos días también tiene que ser para no quedarnos, pues, dormidos, ¿no? Quedar fuera de juego, en el sentido de que la redención ya está al caer. Jesús está a punto de nacer, ya quedan, pues, seis días para la Navidad, y no podemos estar apáticos, sino tenemos que intensificar nuestra oración y hacer esta alabanza al Señor. Y le pedimos, pues, también al ángel de la guarda, que hoy también el ángel del Señor coge ese protagonismo, que nos ayude a rezar, que nos ayude a estar, pues, muy metidos en esta redención que nos espera y que nos aguarda para que seamos conscientes y que demos gracias a Dios porque Él se acerca a nosotros a pesar de nuestras miserias. Que también la Virgen Santísima nos ayude y nos acompañe. Así sea. Gracias. 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 Gracias.